Un saludo chicos, como pueden ver ya las 55 galones Ya estamos casi listos, o podemos decir listos porque como les explique en los anteriores videos Utilice canustillos de otros filtros, de otros acuarios saludables Usé biobolas de otros acuarios saludables, mas las esponjas Y en menos de una semana, creo que semana, semana y media Este, los niveles de amonia, una semana los niveles de amonia estaban sobre 3 Estaban bien 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 altos, 3.5 Y esperaba que no, que iban a subir mas Pero bajaron de un dia para otro Y estamos verificando, le verifique todos los parámetros La amonia está en ideal Como decirlo así Aquí la pueden ver a lo lejos En ideal, pues sería, y ustedes saben que es 0 Mas le cogí los parámetros de De pH Que los nitritos me dieron 0, los nitratos me dieron 0 La alcalinidad Vamos a verificar que fue lo que me dio La alcalinidad me dio 120 Que es ideal para los cíclidos africanos La dureza en 150 Que es bastante La dureza es dura Muy bien, está muy bien Y el pH en 7.8 Como pueden ver Ver los cristales No es que el agua esté blancuzca Es que los cristales, pues ya las bacterias colonizaron todo Que con el tiempo, pues ya ustedes saben que hay que limpiar esos cristales No se va a quedar eso ahí Pero por ahora, se va a quedar ahí Y como pueden observar, todo está muy bien Y eso Lo habían hecho otros acuarios más pequeños que tengo 40 y 30 galones Pero con una recomendación de un amigo de un canal Pues Tomé nota Y Hice lo que él me dijo Y exactamente Me dio el resultado completo Y muy bien Este Le quiero agradecer a Robert Que fue el que me Me explicó Cómo hacerlo Él me decía que ya en 24 horas ya podía meter peces Usando los canustillos Porque simplemente El 90% de la Del ciclado está en el En el filtro En los filtros Y el otro 10% De las bacterias están en el En el acuario Pues tomamos nota de eso Y como podemos observar El Impresionante Es bien impresionante Porque Siempre yo espero el mes completo Y está Todos los parámetros normales Y increíblemente La amonia Este Prácticamente Desapareció Echándole comida Pues ya ustedes saben Cada 3 días Y fue muy interesante He tirado un Pececito ahí Como los parámetros Están todos bien Es un pez que Estaba Estaba en otra pecera De un De un compañero Y los peces Abusaban de él Y estuvo Bien 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 malito Perdió hasta un ojo Y pues lo cogí Y lo tiré Ahí No estoy practicando Autanasia tampoco Porque veo que los parámetros Están bien Como pueden ver El ojito Y está un poquito Delgadito Pero como pueden ver Se siente contento Está todo bien Esperemos que no les pase Que no les pase nada Y bueno chicos Como pueden ver Pues ya Esto está Prácticamente Ciclado Yo De mi parte Voy a esperar Unas cuantas semanas más Porque quiero asegurarme Que los peces Que yo vaya a echar aquí Estén completamente seguros Aunque ya me aseguraron Con las conexiones que tengo Que si se pueden echar Pero Como yo soy un poquito Más quisquilloso Como decimos en mi isla Un poquito maniático Quiero esperar Un tiempito más Para que Para estar bien seguro Y no No tener Problemas con mis peces Y no quiero tenerlo No quiero que Mis peces se mueran Soy bien estricto Con eso Vamos a pasar de una vez A los otros acuarios Y Vamos a chequear este Que como los ven aquí Todo el tiempo Se creen que es comida Aquí están los picot Y los blockbarrot Como veían Ahí estaban Los otros bebés Antes Como ven Se creen que es comida Todo el tiempo Esta pecera A mi me gusta mucho O acuario Como le quieran llamar Pecera o acuario Y Me encanta esta pecera A mi Es muy bonita Los peces Crecen muy bien No hay Problemas con ellos No Hay peleas No hay agresiones Fuertes Vamos para La de los Cíclidos Africanos Como pueden ver Aquí Estos son los que van Para la de 55 galones Algunos de ellos Los que quiero reproducir Están aquí Ahí tengo En ese Breeder O paridera Como le dicen Mucha gente Ahí tengo Unos bebecitos Que pude salvar Porque como saben Tengo Este depredador Que está aquí Que cada Hembra que para Él se los va a comer A las millas Y por eso Quiero dejarlo aquí Con otros tipos De peces Que Sean Más compatibles Con él O si no Pues lo voy a poner En un acuario Solo Como pueden ver Todos los demás Saludables Todo tranquilo Tenemos Que dicen Los Kenji Aquí tenemos El macho Aquí el Yellow Lab Precioso Ejemplo Macho Fuerte Dominante Pero chicos Pues nada Eso era lo que Le quería decir Espero que tengan Una buena tarde Y hasta luego No olviden Suscribirse Chao Chau Gracias.